¡Suena! ¡Dicen y maleros! ¡Y ahora! ¡Y por siempre, para siempre! ¡Gente o gobernación! ¡El piso de Marcuentorio! Ruegas por el cariño que yo te he dado Sabiendo que soy sufriendo desesperado ¿Por qué jurabas entonces que me querías? Haciendo desde mi vida una fantasía Dejas por el tiempo, no, no, no No te das cuenta que toda una vida inteira ¿Por qué sufriendo? ¿Por qué jurabas entonces que me querías? ¡Chupete! Haciendo desde mi vida una fantasía Si yo quiero o no me quieren La fantasía que yo más quiero o no me quieren ¡Uno! Si la profesora mía Por pensar en tontería todavía Si yo quiero o no me quieren Si yo quiero o no me quieren Si la profesora mía Por pensar en tontería todavía No, 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 no Yo quiero o no me quiere, yo quiero o no me quiere Si la culpa es a la mía, por pensar en tortería todavía Yo quiero o no me quiere, yo quiero o no me quiere Si la culpa es a la mía, por pensar en tortería todavía Buenas Charo No, 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 no Para Diana, feliz, cumpleaños, buena gana, el amor de su vida, Neoncio, feliz cumpleaños Te obligaste a buscar refugio en otros brazos, me enseñaste a ver el mundo de otro color Aunque creas que por fin te estoy sufriendo, no mereces ni castigo ni perdón Y a mis noches se han ido con el viento, y mis días se han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde, y me dueña ya mi corazón Refugio me, refugio me en tus brazos, fueron gritos y nunca te escucho Refugio me, refugio me en tus brazos, me pedía con tu dolor Otra vez De nada se quedó mi huevos, poco a poco mi amor se murió, me olvidaron de la infinita, busé y encontré Refugio de amor Refugio me, refugio me en tus brazos, fueron gritos y nunca te escucho Refugio me, refugio me, refugio me en tus brazos, me pedía con tu dolor Adiós, adiós, adiós amor Para María Y la ruina de la pastelería Pero qué sabor, qué sabor Cárcelo Bueno, Chalapa Si, para Celia No hace falta que me digan si en tus ojos he leído La triste historia de ese amor que poco a poco se ha exigido Si dices que te vas, ¿y a qué más puedo hacer? Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Si dices que te vas, ¿y a qué más puedo hacer? Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Adiós, amor Llena todo de cosas mi corazón Por rocas hechas, no guardo el dolor Aunque tú creas que te seguiré Venga por mí, eso no lo haré No, 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 mi amor Adiós, amor, escucha, adiós, amor No, 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 mi amor Adiós, amor, escucha, adiós, amor No, 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 mi amor No, 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 mi amor Adiós, amor, escucha, adiós, amor Bueno, señoras y señores Seguimos bailando, seguimos gozando Yo seré lo amante Muy feliz constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Y daré tu noche Y daré tu noche Y daré tu día Y cada mañana no lo hablaré Que me alumbra el sol Yo seré lo amante Muy feliz constante Muy feliz constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que me alumbra el sol Agua cristal Agua cristalina El brazo El brazo El brazo Si me te da tu cariño Yo seré lo amante Yo seré lo amante Yo seré lo amante Para ti Para ti Eva